Vamos a cambiar de tema. Hay cosas positivas de las cuales podemos hablar. Saludamos al alcalde de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, Santiago Tawada. ¿Qué tal, alcalde? Buenas noches. Carlos, Paola, muy buenas noches. Un saludo a ustedes y a todo su auditorio. Gracias por acompañarnos. Platíquenos de este plan de recuperación salario solidario. ¿De qué se trata? Pues mira, precisamente nos dimos a la tarea desde hace algunos meses de presentar un plan de reactivación económica que precisamente consistía en apoyar a las empresas. En estos momentos estamos en un momento complicado y queremos apoyar, en este caso, a los trabajadores. Queremos apoyar a los empresarios con esta propuesta que es un salario solidario, es decir, un subsidio al salario en donde la alcaldía va a asumir una parte del salario de los vecinos que se registren y que sean beneficiarios de este programa para, de una u otra manera, lograr dos cosas. Precisamente que no los despidan y, segundo, que puedan mantener su derecho a vivencia, ellos y sus dependientes económicos, a la seguridad social. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia, en una pandemia en la cual no solamente hablamos de salud, sino también hablamos de economía y queremos que las familias juarenses no pierdan el trabajo y poder apoyar, en este caso, tanto a los empleadores como a los empleados que sean beneficiarios. Este programa consiste en un bloque de tres subsidios. Si tu salario no rebasa los siete mil trescientos pesos, serás acreedor a un subsidio de tres mil pesos de tu salario. Si tu salario llega hasta catorce mil quinientos pesos, serás acreedor a un subsidio de cuatro mil pesos. Y si tu salario es mayor a catorce mil pesos, estaremos subsidiando tu salario hasta por cinco mil pesos. Ahora, alcalde, ¿cómo van a elegir a las personas beneficiarias de este programa? Bueno, el día de mañana estará una convocatoria abierta en nuestra plataforma, en la plataforma de la Alcaldía Benito Juárez, precisamente para que todos los vecinos se registren. No importa si su empresa no está en Benito Juárez. Quiero ser muy claro, este programa es para el vecino juarense. No importa si su empresa está en Coyoacán, no importa si su empresa está en Azcapotzalco, en Gustavo Madero, inclusive en algún otro estado. Lo importante es que vivan en Benito Juárez y aquí vamos a beneficiar, tanto, insisto, al empleado, pero también es un subsidio, es un apoyo para esta carga fiscal que tienen hoy las empresas ante la crisis económica. ¿Por qué? Porque muchas de estas empresas llevan paradas varios meses y ha sido muy difícil lidiar con el pago de nómina. Por eso este es un apoyo doble y un apoyo también para que mantengan su seguridad social, para que ellos y sus familiares en cualquier emergencia puedan seguir siendo atendidos a través de las instituciones de seguridad social. Alcalde, a ver si entiendo bien. Entonces, este tipo de ayuda es más bien para aquellos que todavía tienen empleo y para que las empresas puedan seguir conservando ese empleo, pero no aplica para las personas que hayan perdido su empleo. No, en este programa ya prácticamente en unas semanas también anunciaremos otro programa, pero este programa va precisamente dirigido a quienes no han perdido ese empleo y para que también, en este caso, los empresarios, sus empleadores puedan mantener estas fuentes de trabajo que, insisto, no solamente generan economía, sino generan derecho a bien y a la seguridad social. Ante una pandemia hay que mantener también los derechos a la salud, en este caso, tanto ellos como de sus dependientes económicos, y por eso queremos, en este caso, poder apoyar de esta manera para no perder más empleos en Benito Juárez. Queremos que el juarense se sienta respaldado por su gobierno, que el empresario que contrata a un juarense sienta que ese vecino está respaldado por su gobierno. Alcalde, ¿cuánto va a invertir en esto? ¿Cuánto le va a costar a la alcaldía? 6.7 millones de pesos, Carlos, es dirigido a más de 860 personas. Insisto, con los diferentes niveles salariales que te comentaba al principio de la entrevista, aquí vamos a sostener y vamos a combatir las dos pandemias. La pandemia que estamos enfrentando desde el mes de marzo por la crisis de salud, pero también la pandemia que advertimos nosotros desde hace algunos meses, que se llama crisis económica. Alcalde, muchos siguen, se quedaron con la duda. Entonces, en algún momento hablaremos de un programa que también esté relacionado más bien a las personas que ya perdieron su trabajo. Este, por lo pronto, se encarga de que la gente que todavía lo tiene no lo pierda. Es correcto, para que garanticemos el pago de la seguridad social, tanto de ellos como sus dependientes económicos, y garanticemos que les sigan pagando el mismo salario. Es decir, te quiero poner un ejemplo. Si un trabajador gana 10 mil pesos, la alcaldía va a estar subsidiando 4 mil pesos de esos 10 mil. Es decir, el empresario, el empleador, solamente va a poner 6 mil pesos y va a pagar las cuotas de seguro social precisamente para mantener los derechos vigentes. De estos 10 mil pesos, 4 mil serán a cargo de la alcaldía y 6 mil a cargo del empleador durante dos meses. Dos meses más, justamente para mantenerlo. Pues a partir de mañana, entonces, queda abierta la convocatoria en la página de la alcaldía. Ahí podrán encontrar los requisitos y es muy importante, son para habitantes de la alcaldía de Benito Juárez, no importa dónde quede instalada su empresa. Gracias, alcalde. Estamos atentos. Gracias, Carlos. Gracias, Paola. Saludos. Cuál es un corte comercial.